Válgame Dios, nadie le dio a mí partir si no fui yo Ni una linda guachinaca, como no hay Que sé, di no tras de mí que sí señor Si a tu ventana llega una palabra Trátala con cariño, eres mi persona Cuántas de tus amores, bien de mi vida Por un ala de flores, que es cosa mía La paloma volé Hay que dame tu amor Hay que vente conmigo chiquita, a donde vivo yo Que sí, que sí, que no y que no Cuando ella quiere, no quiero yo Que sí, que sí, que no y que no Cuando ella quiere, no quiero yo Bravo! Gracias, señor